¿Qué sucede en la ciudad de Mazatlán con estas tendencias, por favor? Es que en Sinaloa más del 73 por ciento de la población está viviendo en localidades urbanas, 19 localidades urbanas, digamos, consideramos las cabeceras municipales. Y en el caso de Mazatlán, el 91 por ciento de la población está viviendo en dos localidades nada más, Mazatlán y Villa Unión, nada más. Y el 9 por ciento restante está viviendo en más de 200 localidades rurales que hay en el municipio. Se pueden imaginar el reto de llevar infraestructura, agua potable, drenaje, cobertura de servicios a más de 200 localidades. Es decir, si en el mundo el crecimiento de la población urbana es acelerado, en Sinaloa es muchísimo más. Y en Mazatlán lo estamos viendo con esta concentración de más del 91 por ciento de la población viviendo en ciudades. Adelante, pues.